Konnichiwa, yoroshiku onegaishima, Watashi Tachi no Channel 1, Recomendaciones TV Show. Para los que no entiendan, vayan al traductor de Google. Si lo encuentran, suscríbanse, denle like y comparten este video. Porque somos Recomendaciones TV Show. Ya no te lo invitamos a que se suscriba, que le dé like, que comparte este contenido. Lo hicimos en japonés hoy, para los que no entendieron. Y lo hizo nuestro cónsul, nuestro nuevo cónsul de animación japonesa, nuestro experto. Cónsul. Cónsul. Consultor de manera japonesa. Y aquí tenemos a Ronald González. Yoroshiku onegaishima. Oigan, ese hombre sabe. Ese es uno de los verdaderos otaku que tiene en República Dominicana. Ya me sabe. ¿Es así o no es así? Es así. Jai. 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 Perfecto. Inglés. Entonces nosotros vamos a hablar. Sí, sí, sí. Yes, yes, yes. Sí, yes. Nosotros vamos a hablar de uno de los animes más famosos en los últimos tiempos. Que ha tenido dos años que la gente lo menciona, lo menciona, lo menciona. Y lo está viendo. Y ya he escuchado a esta persona que hasta lo están repitiendo. Porque están ansiosos de que le saquen más temporadas. Entonces este anime se llama Kimetsu no Yaiba. ¿Usted entendió, señor? Claro que sí. Pero en español ahora. ¿En español? Para entender mejor. En inglés. Demon Slayer. Yo le meto el inglés, yo me lo sé. Pero dímonos en español para yo entender mejor. Díganme en japonés, señor. En español, en español. Tradúcame, tradúcame. Yo no me acuerdo. Guardiando de la noche. Yo soy un experto en español, es el experto en japonés. Así es. Perfecto. Guardiando de la noche. Guardiando de la noche. Este anime se estrenó en el 2019. Su primera emisión. La clasificación de este anime es para mayores de 18 años. O sea, que yo no lo puedo ver. Saca cédula. Y el género de este anime es anime, aventura, suspenso. También tenemos que es sobrenatural y fantasía. Típico anime de demonio que le gusta todo. Excelente. Y además este anime, shonin, jóvenes. Pero jóvenes, jóvenes. Entonces. Jóvenes masculinos. Masculinos. Claro, no femeninos. Entonces. La vamos con el tigre japonés allá. No, el anime trata sobre un joven que vive en las montañas, Nevada. Que se dedica a buscar carbón. Debido a eso, tiene una gran fortaleza física. Imagínate subir esa montaña, bajando todo día. La idea central es que existen las criaturas de la noche que matan a toda su familia. Sobreviviendo solamente en Asuko. La hermana de Tanjiro. Tanjiro pelea con uno de los nueve actuales pilares de agua. Con el fin de proteger a ese demonio. Ya que la función de los pilares es el asesinato de los demonios. Como el pilar de agua ver que la gran fortaleza de Tanjiro a la hora de defender a su hermana. Y también nota que la hermana no pierde completamente la conciencia. Y que a pesar de ser un demonio, no tiene la intención de matar y la sed de sangre que tienen los demonios. Y debido a eso, entonces, Tanjiro se inicia a entrenarse para convertirse en un asesino de demonios. Un punto para resaltar en este anime es que uno de los antiguos pilares entrena a Tanjiro. Lo cual recomeza su travesía como cazador de demonios. Bueno, aquí se encuentra con un caco amarillo y un cabeza de jabalí que son sus compañeros. Resulta ser que él hace esto con el motivo de recuperar a su hermana. O sea, que se convierta en una humana como antes. Lo cual, y para vengar su antigua familia que fue asesinada. Perfecto. Pero está bien. Ya no me siga contando ya nada de eso. Cuénteme qué usted opina de este anime. Porque yo quiero su opinión profesional. Porque recomendaciones TV Show tienen todos los cónsules. No, no, no. Yo estoy poniendo todo el cíncipe, oye. No, no, no. ¿Cuál de los dos va a empezar? Ya, voy. Empiece, empiece, señor, aquí. Tampoco me calles que hay muchos que hablan de TV Show. No, 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 no. Dale conmigo. Dale, ¿qué tú piensas? Dale, dale. Bueno, si vale la pena ver o no ver el anime. Yo se los recomiendo cien por ciento. O sea, recomendaciones TV Show se los recomienda cien por ciento. Lo recomendamos a todos, aunque sea malo. Porque ese anime es un anime que está, o sea, categoría nivel dio. ¿Categoría qué? Categoría nivel dio. O sea, tiene muchísima gráfica. Solo que en la gráfica de cuando ellos tiran los poderes, por ejemplo, que sacan la espada de agua, la espada de fuego. Las posturas. Las posturas. Ah. Sí. Primera postura, segunda postura. Los poderes se ven como con poca gráfica. Pero ellos lo hacen así, intencionalmente. Pero el anime en sí tiene muy buena gráfica. Tiene muy buena trama también. O sea, que la verdad es muy interesante. Ok. Ok. Mi opinión sobre este anime es bastante buena. desde el primer momento en que yo la vi me gustó mucho realmente, tiene una buena trama una buena historia y tiene un buen inicio y una secuencia o sea, le están dando énfasis a las cosas que son, hay mucha pelea no se demora mucho tiempo hablando cosas que no son, más bien que lo importante carece de historia lo mejor es el anime, que no tiene mucho relleno excelente, exactamente pero nada, mi recomendación es buena o sea, pueden verla se pueden entretener un poco, para los que son otaku y toda esa gente que les gustan los animes de demonios de sangre, de pelea si a mi me enseñan un anime y yo veo un demonio ya no veo el trailer ya quiero verla estos son los profesionales que yo invitaba en, bueno me toca a mi, verdad perfecto, yo pienso que esta es la opinión del novato del que no sabe ellos son los profesionales y yo no sé perfecto yo voy a empezar primero con el anime el anime tiene una muy buena primera temporada 26 capítulos y yo voy a empezar cuando usted entra al capítulo primero que se topa con el intro el intro el opening yo a mi parecer es muy bueno y pegadizo usted queda con el final de la musiquita y se le pega excelente el opening es brutal es bueno para que hay gente que se fija en el opening hay openings que son legendarios por ejemplo mucho de dragon ball mucho de naruto que están ahí uno de los de de cosas de los de goku son buenísimos también ah dragon ball no solo eso el que ve el primer capítulo no sigue viendo el anime completo claro tú sabes que hay anime que todo el primer capítulo como que no te da deseo de seguir viéndolo pero la trama se torna interesante en el primer capítulo así es también tengo que decir que la emisión la emisión han durado demasiado para sacarme los siguientes capítulos los capítulos es verdad son muy te atraen tiene una penumbra muy única o sea que los capítulos son oscuros o sea en el sentido de que no hay muchos colores de que brillantes de que muchos rojos no 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 son todos colores neutros que que cuando ellos resaltan la sangre se nota si esos son los puntos que te les toca las peleas son también rápidas ellos sacan una postura y ya se acabó la pelea en caso un solo golpe dos golpes tres golpes ya en el cuello en el demonio ajá ya no te andan narrando la pelea diga ay aquí viene no 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 aquí no te narran pelea las peleas son emocionantes dentro dentro de su margen no diga que usted lo ve brincando allá arriba son peleas épicas son peleas épicas no son peleas o sea en otro anime hay que esperar muchísimos capítulos para ver una pelea épica tenemos una trama diferente un drama diferente en cierto sentido de que bueno una persona que quiere recuperar a su hermana y se enfrenta a todo el mundo para salvar a la hermana se enfrenta hasta los mismos nueve pilares que son la gente madura del anime y fíjate como pasa el de cargar con una caja llena de carbón a cargar con una caja con Nezuko su hermana el anime completo la caja siempre está en los capítulos con el palo no con el palo no porque ya tenía una ancha no obviamente él tiene la caja en la espalda o la tiene ahí guardada protegiéndole el anime ella sale y pelea como en la película tren infinito y en muchísimos capítulos más siempre cuando no hay gasolina tenemos que resaltar algo también que tiene una secuela muy interesante que es la de la película que la película es una secuela directamente del anime o sea no es de que como la película que le sacan a la mayoría de anime que son diferentes historias excelente ¿entiendes? que es una secuela directamente del anime que hay muchas sorpresas como usted mencionó y para que usted vea la calidad de este anime este anime cuando sacó esa película fue el número uno en el 2020 a pesar de la pandemia acabó en todos los sentidos se estrenó en Japón y fue el número uno se estrenó en el mundo y fue el número uno el caso es que el anime es excelente y muy bueno ¿cuánto usted le da señor? bueno este anime me ha llamado mucho la atención el cual yo le doro un 10 10 yo le doy un 20 de 10 un 20 de 10 oye ese anime está a nivel que se yo nivel de dios como me dijo ahorita nivel 10 en la categoría nivel 10 yo le voy a dar un 10 aquí de manera unánime le vamos a dar un 10 quédense pendiente también que en noviembre a finales de este año van a sacar la segunda temporada de Kimetsu no Yara que te dan los datos el caso es que el anime es excelente es muy bueno ahora bien yo tengo una dinámica para nosotros en el canal de Kimetsu no Yara o Record of Ragnarok ¿cuál es mejor? está difícil ¿cuál está número uno? hay que preguntar no no ¿cuál está número uno? diga los dos tienen una temporada Kimetsu no Yara para mí Kimetsu no Yara Kimetsu no Yara Kimetsu no Yara en la lista de recomendaciones de TV show en cuanto al anime Kimetsu no Yara está en número uno y Record of Ragnarok está en número dos así que ya ustedes saben este anime es recomendable suscríbanse denle like compárselos de contenido y le vamos a terminar en japonés nos despedimos sayonara matasta mata hasta ne porque somos señores recomendaciones TV show ¡Suscríbete al canal!